¡Traigo noticias! Mi nombre es Flip, te doy la bienvenida a mi canal y a estas noticias de Valheim donde hay de todo un poco. ¡Vamos allá! En cuanto al parche, ya se los conté en videos previos, pero vamos a hacer un gran resumen, como último resumen final. Cuando picamos menas de flametal hay un 1% de chances de que a la vallazán que está abajo le moleste y se hunda. O sea, es una cosa curiosa que puede ocurrir, pero es muy raro que ocurra. Casi que podemos sentirnos afortunados si nos toca. Es como ver a Odin o a Thor. ¡Me tocó la mena de flametal que se hunde! Cuando picamos flametal pueden caernos entre 2 y 4 menas por cada trozo que piquemos. El flametal ahora hace un sonido apropiado al minarlo. La cantidad de Askswings que spawnean ha sido reducida. Las chances de que spawneen nerviosos han sido reducidas. Las chances de que spawneen carbonizados arqueros han sido reducidas. Las chances de que spawneen carbonizados guerreros han sido reducidas. Las chances de que spawneen vultures han sido reducidas. Las chances de que spawneen bolas de lava han sido reducidas. El Trollstab, esta hermosa arma mágica que nos permite invocar esqueletos de troll con magia de sangre, no se puede usar más en mazmorra, no se hagan los pícaros. Un mensaje nos aparecerá si queremos invocar demasiados trolls, no se hagan los pícaros. Los trolls invocados con el Trollstab ahora serán atacados por jefes. ¡Claro! ¿Qué pasa? Antes los jefes no los atacaban, entonces había una manera muy, muy dolosa de derrotar a Fader. Nos quedábamos a buena distancia e invocábamos trolls sin parar. Fader intentaba atacarnos a nosotros de lejos y no llegaba, mientras los trolls lo hacían puré de desterrado. Ahora esto ya no va a ocurrir. ¿Ven? Por eso no quiero apurarme a ser guías de Ashlands. Todos estos cambios son importantes y después me iban a llegar mensajes, miles de mensajes de Fliiip, Fader me mata a todos mis trolls, esa estrategia es mentira, que mentirosa, no sirve, no sirve. Entonces hay que esperar, paciencia y después se hacen buenas guías. Ajustado la cantidad de daño que recibimos de la lava dependiendo a qué profundidad de la misma nos encontremos. Así como también el daño que nos hace la lava va a tardar un poquito en comenzar a hacer el efecto ni bien la pisamos. Tenemos unos segunditos para decir ¡Ay! Estoy pisando lava antes que nos dañe. La carne de liebre ahora puede ser cocinada en la estación de cocina de madera. La carne de Asksvins y Vulture requieren la estación de cocina de hierro para ser cocinada. El portal de piedra ahora se puede construir sobre piedra y mármol negro. El generador de escudos ya no toma daño al ser construido sobre lava. Y corregidos una gran cantidad de bugs entre los cuales hay muchísimos visuales de cosas que no encajaban, que se veían mal. Y otros muchos como que ya no se pueden duplicar ítems al ponerlos en la catapulta, no se hagan los vivos. O que los magma peces ahora volverán a interesarse en las carnadas al intentar pescarlos. Yo he tenido conversación en comentarios de yo intento pescar magma peces y ninguno pica, no pica, tengo que usar otras trampas. Bueno, eso era un bug, lo han corregido. Así que como verán, Ashlands ha cambiado. Ha sido ajustado y me parece que ahora sí estamos en condiciones de empezar a producir guías más en profundidad. ¡Por fin, Flip! ¡Queremos a Ashlands! ¡Ashlands! ¡Ashlands! En cuanto al juego de mesa, Iron Gate avisó que en la página de GameFound han agregado detalles de más o menos cómo va a ser la jugabilidad del juego. No es demasiado, pero podemos observar cosas interesantes. Se las muestro. Como primera imagen tenemos este paneo general con cosas que ya habíamos visto, pero desde otros ángulos, como el tablero, donde dice Explora el reino de Valheim. Aventura cooperativa con los cuatro personajes. Recolecta y construye, ¿no? Con los ítems para construir más ítems y todas estas cosas y los recursos. Y pelea contra los desterrados, en donde vemos al equipo peleando contra Mother y unos dados loquísimos con símbolos muy raros que no tengo ni idea de qué van. Acude a la llamada de Odin. Esta es la primera imagen un poco más en detalle. Dice, explora y sobrevive el místico reino de Valheim y derrota a los desterrados. Y tenemos el paneo general de la caja y el tablero como se les mostré en detalle en el video anterior. El viento susurra sobre podredumbre, podríamos traducirlo. Un espantoso hedor llena el aire, la maldad ha infestado las tierras de Valheim. Y vemos a nuestro querido tuétano, que está buenísimo este modelado. Y sus cartitas, en donde podemos leer ahora sí, que en el video anterior no lo habíamos podido leer. Todo está tranquilo por ahora. Aquí está tuétano con símbolo. Y hongos místicos, podemos leer acá en esta cartita. No sé cómo va a funcionar, no lo sabemos, pero bueno, un poco más de detalle. Tercera imagen, junta a tu anda de guerreros, mejora su refugio, su casa y prepárate para una aventura épica. Y acá podemos ver, además del detalle de los personajes, también como vimos anteriormente, la alfombra, el trono de piedra, la mesa de trabajo, el caldero, la cama de dragón y el barril para las hidromieles. Además de un hermoso troquel, troquelado, para hacernos una casita así, de paneles, ángulos y techito. Todo hermoso, maravilloso. Y se ve un poco más en detalle y cada uno tiene un color. Escoge tu camino. Con muchas armas disponibles, poderes y habilidades, ningún juego es el mismo. Así que acá tenemos, maravilloso, que lo habíamos visto un poco también en el video anterior. La imagen del personaje, la armadura de bronce, la rodela de bronce, la espada de bronce. Evidentemente estamos en el bosque negro. Es una luchadora de espadas y dice que usa espadas para derrotar a... Y no sé, estos son los símbolos que creo que están en el dado. Por ahí es algo medio piedra, papel o tijera, como los juegos de cartas, no lo sabemos. Forjando. Ahí simbolito, un ítem costando al menos tres recursos. Mira todas las cartas de Haldor antes de comprar. O sea que va a estar Haldor. Va a estar Haldor, aparece en el juego. Y acá tenemos bombas, poción de estamina, supongo que esto será poción de salud. Y un símbolo con una manzana. No sé, no sé. ¿Qué significará? Ah sí, este es el símbolo de salud, porque acá tenemos la barra de salud y la barra de estamina. Brutal, hace cinco o más M, que supongo que será daño. Gana un M en tus ataques críticos. Alquimia, tienes dos M, supongo que serán pociones. Y tenemos una acción gratis de poción. Explorar, explorar. Con esto podemos explorar, tenemos más uno a piecito rápido. Podemos explorar un bioma único o todos los tiles, todos los cuadraditos, las celdas. Y acá no llego a leer, ítem extra, no sé, no lo sé. Y más fichitas y revelar alguna celdita, sumarle más exploración a algún jugador. Bueno, y acá las cabecitas. Nada, una cantidad de detalles y cosas que, además, cambiando todo esto, nos prometen que el juego nunca va a ser el mismo. Depende todo lo que elijamos y lo que juntemos. Perdón, pausa de mate. Explora las tierras de Valheim para revelar todos sus secretos. Pero mantente alerta. Las criaturas del mal están al acecho, a la vuelta de cada esquina, preparándose para golpear. Y acá podemos ver más dado, con manito, no sé, y el símbolo de la runa de Tyr, supongo. O será una flecha. Este que creo que es de daño, por lo que hemos visto. Un troll, hermoso troll. Me encanta ese troll. Un cofre con tesoros. El arquero. Recurso. Ah, esta será para juntar recursos. Recurso bronce. Hay un esqueleto. Enanos grises. Un spawneador de enanos grises. Y acá tenemos al enano gris. Finalmente lo podemos ver un poco mejor. Y acá está Haldor, ¿eh? Esperemos que en el juego de mesa sea un poco más fácil de encontrar a Haldor y no tan complicado. Y acá hay un poco de pradera con ciervos y piedras de recursos. Hermoso, hermoso. Derrota a los desterrados. Enfréntate al mal último y desafía a los desterrados. Puedes tener éxito y traer paz a las tierras de Valheim o morir la muerte de un guerrero y perecer en el olvido. Y acá vemos a el sabio que también está hermosísimo con el altar del sabio. Los cuatro jugadores alrededor de él y un dado de defensa. También tenemos dado de defensa y estos probablemente sean dados de daño. Vaya a saber por qué los colores. Si tienen que ver con los colores de los pies, de las bases o no. No lo sabemos. No lo sabemos, no sabemos nada. Pero ahí tenemos la batalla contra un desterrado. Y finalmente una imagen que ya la hemos visto varias veces. Pero aquí está toda junta que dice a quién vas a elegir. Y tenemos una vez más a uno de los favoritos de los comentarios del canal. Que siempre dicen el del hacha, el del hacha, el tipo tanque, el del hacha. Que está genial. Con la armadura de lobo de las montañas. La guerrera con espada y escudo con armadura de bronce del pantano. La guerrera con lanza y escudo. Con, me atrevería a decir, esta es la armadura de cuero. De la pradera. Y finalmente mi favorito, el arquero de armadura de piel de troll de El Bosque Negro. Y ha dicho Iron Gate que por el momento el juego llega hasta Modern. No especificaron si lo van a expandir, si va a salir una segunda parte o qué. Pero el juego llega hasta Modern. Y finalmente llegamos a lo jugoso. Iron Gate nos muestra dos imágenes en las que adelantan en lo que están trabajando para el futuro del juego. Más allá de Ashlands. No revelan demasiado pero muestran esta imagen de cómo están remodelando el carromato de Hildir. Y nos dicen que habrá revisiones y correcciones en sus artículos. Esto tal vez quiere decir que las ropas que nos vende Hildir, además de algún remodelamiento para que no sea tan solo un recolor y nada más. Tengan más estadísticas, no lo sé. Como aumento en minería, en tala o en cocina. Así como está el gorro de pesca, podría haber un delantal de cocina o de alquimia. Sería genial, veremos, veremos. En la foto podemos observar una mejora en las texturas de su carroza. Sin dudas algo que mejora mucho la experiencia. Como podemos ver, las maderas ahora tienen más textura de madera. La puerta tiene un picaporte. Aquí no hay picaporte. Aquí sí hay picaporte. Y textura de madera. Los bustitos con los sombreros se ven igual. Pero sí, el carromato tiene todo un retexturado muy bonito. Y menos marcado así estas líneas negras. Está todo más disimuladito. A ver la ventana. La ventana se ve igual. Las ruedas se ven igual. Pero, por lo general, muy lindo lo que están haciendo. Veremos cuáles serán las novedades de los artículos. Y finalmente tenemos esta fotaza. No dice nada. Simplemente se está generando algo completamente nuevo en los pantalones. A ver. Creo que todos nos imaginamos lo mismo. Esto tiene toda la pinta de ser una clásica cabaña de bruja o brujo. Tiene estos símbolos hechos con madera y lucecitas. Toda la cabaña tiene nuevas texturas y modelados. O sea, no está hecha con las piezas que tenemos nosotros para construir. Y dentro se ve un caldero. Y estamos en el pantano. O sea, todos los condimentos clásicos. Ahora, la pregunta es si estos serán enemigos que pueden spawnear en los pantanos. Como pasa con las brujas de Minecraft. O si son NPCs. Cosa que me entusiasma mucho más que un enemigo. O tal vez son NPCs neutrales. Como los Dwergar. Y si los dejamos en paz no nos hacen nada y nos ofrecen refugio. Pero si les rompemos la casa para adquirir alguna recompensa. Nos atacarán con magia o pociones. Mi opinión, y es lo que espero, es que serán NPCs neutrales. Ya que el pantano es el tercer bioma. Es un punto de inflexión en la dificultad del juego. Y agregarnos un nuevo enemigo que encima tira magia o pociones. Agresivo, digamos. Complicaría más. Algo que ya es complicado. Además ya estuvo el parche donde agregaron abominaciones. A ver, Iron Gate. Que tanto fetiche con agregarle cosas al pantano. Así que esa es mi opinión. NPCs neutrales que si los atacamos nos atacarán devastadoramente. Pero que si no pueden ofrecer un refugio. O tal vez algún comercio de alquimia o algo así. No lo sé. ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Y usted? ¿De qué crees que se trate esta novedad pantanosa? ¿Y qué cambio crees que tendrán los artículos de Gildy? Déjame en los comentarios y conversemos. O podemos seguir la conversación en mi Discord. El décimo mundo de Flip. Link en la descripción. ¡Espera! No te vayas. No te vayas. Que falta lo mejor. Iron Gate anunció que estas novedades llegarán en otoño de este año. Para el hemisferio norte. La primavera del sur. O sea, octubre probablemente. Y van a meterlo como novedad de Halloween. Porque es el pantano y hay brujería. Y hay que hacerlo en Halloween. O sea, ya un mes y medio. Y sabemos cómo es Iron Gate. Y bueno, pongamos dos meses. ¿Dos meses? ¿Sabes tú si los nórdicos festejaban el Halloween? Mírate este video de mitología nórdica en Valheim para enterarte. Estas han sido las novedades de fin de agosto de Valheim. Early Access Ashlands Update. Parche 0.218.21. Mi nombre es Flip. Gracias por llegar hasta aquí. Like, suscríbete. Te quiero. Y Skol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!